La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, realizó una gira por Nuevo León, donde anunció que la dependencia federal financiará el tratamiento de pacientes con hepatitis C en el estado. Fue Manuel de la Ocavazos, titular de Salud de Nuevo León, quien acompañó al funcionario por su recorrido en hospitales del estado, donde verificó la atención a pacientes y mejoras en la infraestructura de los nosocomios de la entidad.